La verdad que siempre es una sorpresa, hasta que no sale la lista pues no te lo acabas de creer porque es un orgullo muy grande y una alegría, pero bueno, sí es cierto que con José Luis llevamos ya mucho tiempo en contacto y fue un buen seleccionador porque habla con todos los corredores mucho a lo largo de la temporada, está mucho en contacto con nosotros y bueno, aún así sí que ha sido una sorpresa, una alegría muy grande.